Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente en un video más de Combat Master. En esta ocasión vamos a traer un videito súper rápido, la verdad es, no le quiero dar tanta larga a esta intro, pero estamos jugando en Combat Master y en esta ocasión toca jugar un juego de armas. Yo sé que el video anterior le gustó bastante, tuvo bastante apoyito, no la gran cosa, pero sí tuvo bastante auge en mi canal. Así que en esta ocasión se trata de jugar un, es un todos contra todos, pero juego de armas. Está bastante interesante, está bastante divertido, no recuerdo muy bien si es todo contra todos, pero sí es juego de armas y la verdad está bastante divertido el modo aquí en Combat Master. Así que espero que se la pasen súper genial, yo me divertí muchísimo jugando, ahí de vez en cuando entro con mi gente, con mi equipo para divertirnos, crear salas privadas. Sobre todo es lo que me encanta, que en Farlight lasimosamente tienes que pagar para poder crear partidas privadas, pero en Combat Master no es así. Tú puedes crear las partidas que quieras, invitas a tus amigos y automáticamente la inicias. Así que nada, espero que lo disfruten, yo me la pasé genial, dentro de video. Eso es Ambrace, hay bastantes armas aquí, ahí bastante. Oh, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Dice el qué con, el qué con ese juego. Está bastante bueno, brother. ¡A la verga! ¿Y esto qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡A la madre! Se deslizó todo el rato. ¡Uy, pero esta vaina cuántas balas tiene! ¡No! ¡Buena! ¡Ah, qué buena, loco! Lo que pasa es que nosotros lo cancelamos, loco. ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío, me la pego! ¡Ush! ¡No, Dios mío, me atra... ¡What! Se atravesó la pared, atravesó hasta la pared, huevón. ¡Too easy! ¡A la verga, loco! Pero, ¿tú vas de cadera, huevo? ¡Ah, bueno! Es que de cadera pega rico, ¿eh? ¡Ay, le di de cadera! ¡Oh, shit! ¡Me la canceló! ¡Oye, pero voy mal, eh! ¡Oh, de espalda! ¡De espalda! ¡Estoy cocinando, perrito! ¡Dale, tranquilo, bro! ¡Ok, ok, ok! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué desgraciado eso! ¡No, no, 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 no! ¡Muy bueno, muy bueno, muy bueno! ¡No, pero entre dos! ¡Vamos, vamos! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Solo uno, les viejo! ¡Ese ángel es muy bueno, loco! ¡Oh, qué bueno, qué bueno! ¡No! ¡What! ¡Me humilló! ¡A la verga! ¡El ángel, ok, huevo! ¡Ok, ok! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero qué acabo de hacer, bro! ¡Uh! ¡Wow! ¡No te lo creo! ¡Esoñó el pan a Andersi, bro! ¡Todo lo soñamos, pero bueno! ¡Madre mía, loco! Yo esperaba que Ángelo la ganara, hermano. ¡Qué buena! Menos mal grave esa partida para un canal en YouTube. Así que, ah, chicos, yo la verdad les agradezco a todos, a los que me siguieron, Ángelo y a el Casanoops, creo que se ha puesto, ¿no? Casanoops. Gracias por el apoyo en ese directito. Así que, mañana va a haber directo también, casi toda la tarde. Así que, nos vemos. Hasta la próxima, espero verlos mañana, nos vemos. Chao, chao.